Y amigas, estamos con nuestra invitada, decíamos, Pilar Sordo. ¿Cómo le va, Pilar Sordo? Bien, Andy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, psicóloga, escritora, nuestra compatriota chilena. Mientras no me hablen de fútbol hoy está todo bien. Es verdad, es verdad. Por favor. Es verdad. Hoy no es el día para... No, hoy no es el día. Quizás no es el día para traer a Pilar Sordo. O sí, o quizás sí. Te queremos felicitar por esta próspera Copa América, que sin duda van a ganar. No, claro. Felicitaciones. Escuchame. Muchas gracias. Pilar es conferencista a esta altura. Hay muchas charlas que uno puede ver en YouTube, en muchos lugares. La verdad que hace mucho no te veía, pero hemos charlado muchas veces porque en un momento se hizo como una suerte de ya antes de que empiece la viralización, te viralizaste, ¿no? Que la gente pensaba, che, las charlas, Pilar, los libros. Hoy es más fácil viralizarse porque están las herramientas. Lo primero que te voy a preguntar, me vas a contar después de todo lo que te fue pasando que hizo que también llegaste a nuevas charlas, ¿no? También que te pasa. Vas a estar el 26 de junio en Teatro Astral a las 18. Hay una nueva función. Las 20 está agotada, así que ahora va a estar a las 18 también. Platea Net. Viste esta cosa de la gente tiene mucha necesidad de escuchar. Nosotros que laburamos con Rolón. Sí, lo sé. Pasa algo parecido, la gente quiere escuchar y entender un poco porque estamos en un momento también donde realmente uno se puede desorientar. Pero no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que hicimos recién. La entrevista que hicimos recién. No, estaba sin audio en la otra serie. Muy interesante porque escuchá. El tipo es programador, neurolingüística, qué sé yo. David. David, hosting. Perdió a su hijo hace dos años. No recuerdo. Un año. 19 años en moto, qué sé yo. Y programó una inteligencia artificial donde habla con él. Ah, sí, conozco la historia. Un chatbot. Habla con él, un chatbot. Y mañana se cumplen dos años. Y recién hablamos con él todo. Entonces decíamos, llegamos a la conclusión de que él, porque él mismo lo programa, entonces está muy consciente. Pero si no, no es para cualquiera esto porque te puede generar una negación y un vacío y una frustración también, ¿no? Porque en un momento te das cuenta con quién estoy hablando. Y ando con un teléfono y todo eso. Pero qué difícil que son los duelos, las cosas. Yo creo que estamos en un momento en la vida donde estamos como polarizados, a mi juicio. Porque por un lado hay una dificultad horrorosa para sentir en una sociedad descartable, donde la gente termina relaciones o vínculos por WhatsApp, donde tengo que dejar en visto para hacerme lo interesante. ¿Qué es lo que yo siento que hace esta anestesia emocional en la que estamos? El éxito que ha tenido intensamente. Dos, ¿no? La vi ayer. Porque de alguna manera la película lo que hace es resucitar la validación de las emociones en un mundo que está muerto de frío, digamos. Bueno, en la película controla todo ansiedad. Sí, sí, la ansiedad controla todo. No, pero lo que ella dice es otra cosa, creo. El tema de poder visualizar las emociones desde la primera parte hasta la de hoy, me parece que revive un poco esta cosa muerta de frío que tiene la sociedad en términos afectivos, donde nadie se toca, donde no nos miramos, donde las relaciones sexuales están disminuyendo, donde hay un montón de cosas que están... Y por otro lado... Claro, pero fíjate que vos estás hablando de pudiendo conectar con el otro, lo hacemos a través de echar las cosas. En el caso de que hablamos recién es no podés conectar con el otro, porque esta persona no está y bueno, no te queda otra. Pero vos lo que estás diciendo es que hace mal cuando conectamos con los que sí podemos de esa forma en vez de algo real. Es como estar con los que no están y los que están no los cuido. Algo así. Entonces, por eso cuando vienen duelos de esa categoría tan difícil, que para mí no se superan, sino que se aprende a caminar con ellos, es tan difícil poderlos vivir también porque no estamos como expresando afectos cotidianamente. Entonces, cuando la gente se nos va, lo que nos empezamos a preguntar es cuánto tiempo le dediqué, cuánto tiempo hablé con él, cuánto tiempo lo vi. O sea, cuánto he cuidado ese afecto dentro del acto presente, que yo creo que nos falta un montón en este minuto. Creo que nos estamos vinculando muy superficialmente, muy esporádicamente. No queremos contestar el teléfono cuando nos llaman. Preferimos relacionarnos casi por audio. No saludamos a nadie para el cumpleaños en términos reales, sino que mandamos un mensaje y mandamos tortas, flores, pantalones. ¿Y dónde viene ese frío? Para vos. O sea, ¿dónde empieza a pasar? ¿Dónde empieza a pasar eso? Yo creo que con la tecnología. Yo creo que la tecnología nos hizo separarnos y como alejarnos de quienes están cerca y acercarnos de quienes están lejos. Y esa sensación o ese juego paradojal está permitido por la tecnología. Y necesitamos la cercanía física. ¿No es el mismo amor el que yo puedo sentir por una persona que está presente que por una que está mil kilómetros de distancia? O sea, nunca nada va a reemplazar un abrazo real a mandar un ramo de flores por WhatsApp sintiendo que yo te mandé flores de regalo, digamos. O sea, hemos ido perdiendo nociones de realidad, como de qué es de verdad mi forma de acercarme a ti. Yo, por ejemplo, soy súper buena para los audios cuando no puedo llamar, porque digo, por lo menos que la persona tenga el matiz, yo soy muy expresiva con mi tono de voz. O se me nota mucho si estoy triste o no, si tengo buena o mala energía. Claro, y el texto a veces no. No, el texto está expensas de lo que tú interpretes, digamos. Entonces, soy buena para los audios por eso, porque me interesa como por lo menos que tengan esa validación si es que no te puedo llamar por teléfono. Yo soy malo para los audios porque prefiero hablar en vivo. Ah, bueno, es que son muchísimo mejor. ¿Sabes cómo acá todos me miran con cara de, flaco, no sos a más, estás loco? Odiamos a este humano. Me odian. Invado la privacidad porque te llamo por teléfono sin avisar. Esa frase es muy loca. A mí me pasa mucho con amigos míos que me piden perdón. Cambiamos los teléfonos y nos hablamos entre nosotros. Que me piden perdón. Ay, se me marcó el teléfono. Loco, ¿por qué me tienes que pedir perdón porque se te marcó el teléfono? Sería estupendo que me llamaras, digamos. O sea, ¿por qué hay que pedir perdón por haberte llamado? Ay, es que no quiero interrumpir. ¿Por qué me vas a interrumpir? Yo además te podré decir, ¿sabes? Que estoy en el baño, te llamo dos minutos más, digamos, ya. Yo cuando la llamo a Evelyn me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y sí, es como, no pasó nada. No pasó nada, quiero hablar. Quiero hablar. A mí me pasa con mis hijos, que los dos viven en Europa. A vos te ayudó la tecnología. Me ayuda, claro, pero hemos tenido que hacer el ejercicio consciente. Reconozco que, un poco los tres, pero yo creo que a lo mejor más yo que ellos, de hacer este ejercicio de la videollamada. Porque yo no la tengo incorporada en mi vida, yo no crecí con ese circuito, digamos. Entonces, tengo que hacer el ejercicio de hacerlo para, y ha sido todo un aprender a comunicarnos en ese contexto desde la distancia. Pero yo creo que tenemos una distorsión en lo afectivo tremenda, en una sociedad absolutamente descartable, que yo creo que lo único que me... ¿Por qué quiere decir descartable? Que todo se rompe fácil, todo se rompe fácil, toda esta cosa como de dejar que fluya, el en una de esas nos vemos, el te llamo, pero no te llame nunca, el ay, que no te he visto porque estoy tan ocupada, estamos todos ocupados. No te llamo porque te veo todos los días en Instagram. Bueno, también. No hace falta. Yo tengo un montón de gente que asume cómo estoy por cómo me muestro. Yo sé que yo soy súper honesta y si tengo cara, perdón, de culo, la gana la van a ver y si estoy triste, voy a decir que estoy triste. Pero mis amigos cercanos no se pueden quedar con el reporte de Instagram, digamos. Y además vos sos un 70% honesta y sos una excepción. En general la gente solo muestra... No, yo soy súper honesta. Pero la gente muestra toda la vida espectacular. Pero aún así igual no se pueden quedar con eso. Igual tendrían que preguntarme cómo estoy, digamos. Por último, para decirle sí, lo que dije hoy en lo real o... O sea, es como... Además vos necesitás también que el otro te pregunte cómo estás. No que compre una versión tuya de Instagram. Por supuesto. Por eso que es distinto decir espero que estés bien a preguntar cómo estás. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estoy? Sí. Estoy en un proceso muy interesante. Me acabo de operar hace 10 días. Me extrayeron el útero y las trompas. Y he sido muy loco por varias cosas. Una, porque no tengo cicatriz. A mí me lo operaron vía vaginal. Entonces no tengo ni parche ni cicatriz. No fue por la paroscopía. Entonces todo el proceso de autocuidado ha sido muy interno porque no tengo una cosa externa que me muestre que me operaron. Claro. Y además me veo muy bien. Entonces pareciera ser que ya pasó todo. Y no, no pasó. Yo muevo demasiado el brazo y me tiro a todo el lado derecho porque todavía no está 100% cicatrizado. Claro, pero no lo ves. No lo veo. No tienes ninguna referencia visual. Entonces yo he hecho todo un trabajo en redes estas semanas con respecto a cuánto necesitamos cicatrices para que nos ayuden y nos cuiden y para yo cuidarme, digamos. Claro. Porque pareciera que sí. Perdón, eso aplica a las heridas emocionales también porque las heridas emocionales no dejan cicatriz. Por eso jugué con el concepto. Porque me parecía que por eso era tan difícil entender la violencia psicológica. Porque parece que se requiere el hematoma. Y así sucesivamente estamos tan, nos cuesta tanto entender la frase del principito de que lo esencial es invisible a los ojos. Que necesitamos esta cosa permanentemente demostrable y comprobable. Entonces estoy en un proceso interesante reestructurando muchas cosas de mi mundo laboral. Siento que yo ya mi propósito, si yo me fuera hoy, yo no tengo temas con la muerte. Yo llevo 35 años acompañando gente a morir. Pero si yo me fuera hoy, no tengo nada pendiente. Por lo tanto, mi tema personal hoy no tiene que ver con mi propósito. Tiene que ver con mi legado. Entonces tengo que empezar a pensar qué quiero dejar. Y estoy trabajando y tomando decisiones en relación a eso, a mi retirada, digamos. En estos, no sé, me quedaron 30 años, con suerte. Con mucha suerte. Me voy a quedar un tercio. Ya tengo mucho menos adelante de lo que tengo atrás. Y eso me hace evaluar y tomar decisiones desde un lugar. ¿Pero está bien eso o tiene algo melancólico y deprimente? No, no tiene nada deprimente. Nada, está totalmente al revés. Me centra mucho más en el gozo de que hoy me quiero dar los gustos que me quiero dar y quiero disfrutar y tengo plena conciencia de vida. Pero mis decisiones ya no tienen que ver con estar en un lugar. Solo laboral, laboral. Tengo que hacer esto. Antes sí. Antes sí. Es que, bueno, a mí me tocó mantener sola a mis dos hijos. ¿Por qué? Porque me separé del papá de los niños cuando eran muy chicos. Entonces fui jefa de hogar a muy corta edad, como muchas mujeres que me están escuchando. Y eso tocó como trabajar o hacerme cargo de una estructura que no es fácil. Yo tengo una estructura más o menos grande de personas que dependen de mí. Entonces ha sido, estoy en un proceso como de reestructuración como muy interesante, como bonito. Paradójicamente lo hablaba con el doctor, después de que me sacaron el útero, es como que se me revitalizó una energía femenina bestial. Que es como curioso. Que alguno piensa que es al revés. Claro, exacto. Exactamente. Uno piensa que es al revés. ¿Te puedo preguntar por qué fue la operación? Porque la biopsia, una biopsia salió mala, no aparece como cáncer, pero aparecía una alteración en la deformación de las células del útero que el doctor prefirió sacarlo. Y en serio, ¿sentiste un cambio? Energéticamente, mucho. De hecho, lo he conversado hoy día en la mañana, que me parece muy loco porque es una sensación energética. Pero el útero es lo que más supuestamente simboliza esa energía femenina en un punto. Claro, pero energéticamente, todas las personas que me han ayudado con el tema de la energía en este proceso, me dicen que la energía uterina sigue ahí, dando vuelta. Porque además, el útero no solo da vida. Como me decía mi hijo, ay, mamá, la casa en la que yo me formé ya no está. Que me pareció preciosa la frase. ¿Quién tiene tu hijo? 33. Y vive en Italia. Y me fascinó mi hijo, ay, que nosotros con la Nicole somos los únicos que conocimos ese lugar por dentro. Pero, maravilloso. No solo tiene que ver con eso, con el haber dado vida, sino que el útero también almacena. Y yo tengo clarito que... Decirle a tu hijo que igual no hubiera podido volver. ¿Viste? Como cuando uno quiere volver a tu cuarto para ver cómo era tu cuarto cuando era chico y lo demorieron. Decirle que igual no hubiera podido volver. Lo usaba para guardar todas las cosas que dejaste cuando te fuiste. Uterinamente tu mamá te abraza desde otro lugar, decía yo. Exacto, sí. Y el útero también almacena. Entonces, yo tengo súper claro que hubo situaciones muy dolorosas en mi vida estos últimos años, que son las que yo almacené ahí. Y las sacaste. Claro. Entonces, quizás por eso, porque salió todo eso, hay una sensación de resurgimiento, incluso desde mi amor propio, que es el tema que vengo a hablar a Argentina en este recorrido, de revalorización de lo que soy y de lo que quiero hacer. Intensamente, yo que la vi con mi hija ayer y con Flor, me pareció muy interesante el tema ese de los cimientos de la autoestima y de quién sos, que después viene como sin espalinar porque todo el mundo la quiere a ver, pero como que ansiedad toma el control de todo y por eso las emociones se van. Eso está en la primera también, en la cuestión de... No me acuerdo si con esas palabras, porque la había hace un montón de tiempo. La ansiedad no estaba. Claro, pero no había la ansiedad nueva. Igual que la vergüenza, tampoco estaba. La vergüenza y la envidia. Sí. Lo que te digo es que, en definitiva, creo que uno siempre tiene que volver a quién soy y tu esencia, cuál es. Una buena persona. Por eso que en la investigación que yo hice de amor propio, aparecen cuatro dimensiones, que son las que yo trabajo en la conferencia, que son el autoconocimiento, porque no puedo querer algo que no conozco. Y además, lo que yo soy hoy, tampoco es lo mismo de lo que era hace diez días. Está reformulándose. Es como decir, estoy en remodelación y estoy quedando muy linda. Permanentemente. Y después, bueno, después del autoconocimiento está la autoaceptación, está el autocuidado y la autoprotección. Esas son las cuatro dimensiones. Que por lo demás son temas más complicados para trabajar en el mundo de lo femenino que de lo masculino. Porque el modelo patriarcal dañó mucho el amor propio desde lo femenino. Entonces, a las mujeres nos cuesta más decir que no, nos cuesta más poner límite. Entonces, es muy interesante cómo también los desafíos de lo masculino pasan por expresar emociones, por hacerse cargo de su mundo emocional, por aprender a mirar sus sombras, que lo masculino tiene más dificultad para eso. Los femeninos somos expertos en ver las sombras. Nos cuesta mucho más la luz. ¿Qué es ver las sombras? Lo que no te gusta de ti. Lo que tienes que trabajar. Aquello que te genera trampas. Aquello que no te permite sentirte en paz. ¿Y eso hay una diferencia de género? Sí, sí hay. Nosotros tenemos mucha dificultad para tomar contacto con nuestras luces y nos cuesta mucho el elogio. Lo masculino no tiene problema con eso. ¿Pero eso es algo de género o es algo de género justamente por el patriarcado de tantos años? ¿O hay algo genético? No, yo lo veo a nivel cultural. No lo veo desde otro lugar. Lo veo que culturalmente a nosotras nos liquidaron la intuición históricamente. Porque era signo de locura. Y todavía sigue siendo para muchos que sienten cosas intuitivamente y que sienten que están locas por sentirlo. O que era media bruja. Mi mamá me decía. Sí, claro. Todos somos brujas. Uy, siento esto, no sé qué. Tal cual. Dice, porque yo soy media bruja. Eso siempre fue la intuición. ¿De verdad? Los femeninos somos brujas. Y los masculinos siempre lo supo. Entonces, si nosotros hubiéramos escuchado históricamente todo ese tema de conexión, hubiéramos tenido poder en el mundo mucho antes. Pero se habla de la intuición femenina también, desde un lugar medio romántico, si querés. No, la intuición es una verdad que no te la da ni tu cabeza ni tus emociones. Es una certeza de que me están siendo infiel y aunque me digan que estoy loca, yo sé que algo pasa en mi relación de pareja. Y lo sé acá, en el pecho. No te puedo focalizar en otra parte. Está aquí, entre paréntesis, donde dicen que está el alma. Por lo menos yo en esta zona es la que trabajo cuando acompaño gente a morir. Esa frase es tremenda. Y desde ese lugar es donde yo me conecto con, en el caso de lo femenino, y por eso que hay tanta mujer tan sabia en el mundo hispano hoy día, reconectando mujeres con la tierra, con Dios, porque nos cortaron el cable por los dos lados, hacia abajo y hacia arriba, digamos, para que escucháramos la mente masculina y por lo tanto no creyéramos en nosotras. Hablamos con Pilar Sordo, que mañana presenta el amor propio al amor al otro, habilidades para transitar la vida. Mañana a las 18 horas hay una nueva función, porque la de las 20 estaba agotada. Entradas en Platea Net. Y la pregunta que te voy a hacer ahora es esta. A ver. ¿Qué aprendiste con 30 años acompañando a gente a morir? Que nadie se va solo. A nosotros nos vienen a buscar. Siempre. Que mi trabajo fundamental... ¿Quién nos vino a buscar? Tu mamá, tu papá, quien se haya ido antes. Seres que te aman y que te van a hacer caminar. Yo siempre hablo de que acompaño a cruzar el puente. Ese es el símbolo que utilizo con las familias con las que trabajo. Tipo coco. Entonces, mi trabajo es hasta la mitad del puente. Y yo hasta la mitad lo que hago es cortar hilos, que son los códigos de lealtad que tiene el que se va con los que se quedan, o que tiene el que se queda con los que se va. Y cuando yo siento que termina ese proceso, cuando esa alma me muestra, me dice o me refleja de alguna manera que ya al otro lado están listos para venirlo a buscar o venirla a buscar. Entonces, nadie se va solo. El alma elige con quién se va, quién quiere que esté a su alrededor o no quiere nadie. Eso también es otra certeza absoluta que tengo y tengo absoluta certeza de que hay algo después de acá. ¿Y la certeza la tenés con elementos probatorios o intuitivos? No, 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 probatorios. Absolutamente probatorios. ¿Y cómo los conseguiste? Digamos, a través de personas, de medios, de entidades, de testimonios. No, 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 de testimonios de las mismas familias a las cuales yo he acompañado, de testimonios míos, de partidas que yo he tenido. No tengo ninguna duda. Ninguna duda que el alma no muere. Lo que se deja es esta cosa que se llama cuerpo, que es mi envase y que tengo que cuidarlo lo mejor que pueda, porque es el que transporta el alma todo el tiempo y tengo que saber cuidarlo. Mirá, si todos tuviéramos esa certeza de que fuera así. Ay, sería tan distinto todo. Sería distinto porque acá, ¿cuánto tiempo le dedicamos a cómo se ve el cuerpo? Que no es otra cosa que un instrumento para estar acá en el periodo que estemos. Y para cumplir tu propósito. Que hay que cuidarlo desde el lado de la salud. Pero todo el tiempo estamos mirando en lo estético del cuerpo, que en realidad, si vos lo pensás desde donde estás mirando vos, ¿qué importancia tiene cómo nos vemos? Más lindo, más feo, más nada. A no ser que... Lo importante es lo sano. A no ser que el cómo te veas tenga que ver con tu propósito. O sea, si... ¿Y quién puede tener un propósito como se ve? ¿Alguien que vengo a laburar de... No, no voy a evaluar. ...de modelo a vender marcas? ¿Sino qué propósito puedo tener? No tengo idea. A lo mejor entregar lo mejor de ti, desde cómo eres. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de lo estético, de la obsesión por lo estético. Pero el autocuidado también pasa, y el amor propio también pasa, de que yo me sienta bien conmigo. Claro, lo que pasa es que en esta sociedad, para sentirte bien con vos, es importante el reconocimiento de cómo te ven. Pero por eso te digo, está todo mal, porque no todos lo pensamos desde ese punto de vista. Sí, está todo mal. No sé, eso está claro. Lo que pasa es que además Argentina es el único país de América Latina donde existe la obsesión por ser flaco, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué sentís que se acá y no en otros lados? Porque en otros lados no se da. No se da. O sea, una venezolana no tiene tema con eso. La venezolana tiene tema con el ser exuberante, sensual o sexy. En Chile, ¿no? O verse atractiva. Nosotros tenemos un tema con la delgadez, sobre todo en los niveles socioeconómicos medios y medios altos. Bajo, no. Pero el tema de estar flaco es un tema aquí, digamos. Yo no lo he visto en ningún otro país de Hispanoamérica, me lo recorro todos. O sea, hay algo ahí que lo deben tener históricamente y probablemente tiene vestigios medios europeos, medios italianos, de un código de belleza que está dado desde ahí. En general, ustedes los argentinos son muy guapos, hombres y mujeres. Eso es verdad. Eso se relaciona con el tema europeo. No, pero lo estoy diciendo en serio. No lo digo en términos banales. Lo digo en términos de lo que eso representa y de cómo se mueven en el mundo también. A mí lo que me importa de esta charla es justamente vos que hablás de autoestima, de quiénes somos. Y bueno, cómo hacemos para que lo importante venga de adentro para afuera. Porque si vienes de afuera, como decís, con la obsesión de, bueno. Yo creo que el tema del auto... La validación te la da otro. Yo creo que el autoconocimiento... O para autovalidarme. Bueno, tienes que saber quién eres, cuál es tu foto de hoy. ¿Cómo sé quién soy? Lo pregunto a nivel ejercicio para tratar de conocerme. De hecho, yo lo enseño, muestro un modelo en la conferencia. Uno tiene que poder registrar características de uno neutras. Nosotros tenemos un problema grande que es el pensamiento binario, ¿no? Entonces, tendemos rápidamente a polarizar y decir esto es bueno y esto es malo. Y eso no es así. Una misma característica puede tener aspectos luminosos y puede tener aspectos de sombra. Y lo primero que hay que detectar es cuáles son lo que yo llamo características tronco. Que es, ¿qué hace, qué características tenía el Andy de siete años que hoy día tú sigues reconociendo en ti? Esas características son las características tronco, que nunca son más allá de cinco o seis. Y esa característica, junto con todas las otras que has ido aprendiendo a lo largo de la vida, que son cambiables, además, dependiendo de lo que estés viviendo, pueden aparecer nuevas y siempre aparecen nuevas. ¿Y si me alejé y las perdí, tendría que recuperarlas o no siempre son positivas? No, no, no. Es que puede ser que te hayan servido durante cierto tiempo nomás. Y te hayan mantenido... Por ejemplo, yo tuve muchos comportamientos ansiosos durante mi vida. Hoy día no los tengo. Pero a mí la ansiedad me salvó la vida en un montón de ocasiones. Me sacó de situaciones, me puso en alerta frente a situaciones de riesgo. Lo mismo que la angustia. Me preparó para situaciones muy jodidas que me tocó en la vida y que me ponían en alerta. Por lo tanto, el cómo yo agarro una característica donde ya la ansiedad, por ejemplo, no está dentro de mi lista porque aprendí a caminar con ella desde otro lugar. Yo tengo una característica tronco, por ejemplo, que para que la gente lo pueda entender, perdón por la autorreferencia, pero va a quedar más claro. Yo soy muy generosa. Es una característica tronco que tengo desde que tengo uso de razón hasta hoy día. Pero esa característica, el aspecto luminoso y la gente que me está escuchando o viendo va a decir, ay, qué linda la Pilaria, es súper generosa. Pero esa característica, todos la ubicaron en el lado positivo, digamos. Y no, pues sí, a mí también en la pandemia, justamente por acompañar gente a morir, yo llegué a contener 800 muertes en 15 días en pandemia y yo tuve dos microinfartos justamente por ser generosa. Entonces, ¿me van a decir que la generosidad es buena? Depende. Depende como yo la use. Ser ordenado es bueno, depende, porque a lo mejor me trae ser un problema. ¿Por qué tuviste los microinfartos? Porque me reventé. Porque no parás de trabajar y de angustiarte también acompañando gente a morir. No, porque no dormía, Andy. No dormía, no comía. Con las diferencias de horario de los distintos países, de la gente que me pedía acompañamientos de muerte, no tenía espacio, no dormía. Y yo sentía que tenía que estar con esas personas. O sea, por acompañar 800 personas a morir en pandemia, casi te morís vos. Sí, por ser generosa. Entonces, la generosidad, ahí yo tuve un problema de amor propio. ¿Y sos generosa o sos workaholic? ¿O sos adicta al trabajo? No, 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 soy generosa. Está perfecto, pregunta lo que quieras. No, no, yo soy generosa. Estabas pensando en el otro, estabas pensando, te gusta ayudar. Me encanta lo que hago, sí. Sí, yo siento que... ¿Y a vos quién te ayuda? Tengo gente que me ayuda. Yo me ayudo. Aprendí a ayudarme yo, en primera instancia. Pero claramente en ese proceso de mi vida, yo no me cuidé. No tuve amor propio, no tuve capacidad de poner límites. Yo debería haber sido capaz de decir no puedo, debería haber derivado a lo mejor a otra persona que me ayudara con los procesos de muerte. No tengo idea, a lo mejor habían otras opciones. Evidentemente no lo hice. ¿Y cómo lidías con el autocastigo ahí? Porque vos todo el tiempo decís debería haber hecho esto, debería haber hecho esto. Por ser generosa me pasó tal cosa. ¿También hay una pilar pegando latigazos ahí? No, 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 nada. Yo miro esa pilar antes de enfermarme y me da una ternura infinita. Y probablemente capaz que si volviera a pasar algo así, y lo digo con horror, digamos, a lo mejor lo volvería a hacer, no tengo idea. ¿Vos sos generosa con vos? He aprendido a ser generosa conmigo, sí. No es algo que me salía innato. He aprendido a entender que si le digo que no algo de afuera, me estoy diciendo que sí a mí. Esa concepción, esa definición que yo le doy mucha fuerza a la conferencia, de entender que, porque en general lo femenino además tiene muy asociado que la nobleza, y yo soy una buena persona, la nobleza implica decir que sí. Entonces, si yo digo que no, no soy buena. Es su misión. Ayer yo estaba charlando algo clave con Elena y vino, que tiene 17 años, veníamos de ver intensamente, una charla medio clave era, y alguien me dijo, ¿me puedo sacar una foto? Y yo le dije, no, no, ahora no puedo. Pero me costó un montón, ¿viste? Porque me cuesta. Están, es un forro. Exacto, se dice eso, se dice que va a decir que soy forro. Pero la verdad, en ese momento no podía apostar una charla clave y no puedo dejarla por la mitad para decir, me saco una foto. No puedo. Pero cuando dijiste, a veces que tenés que hacer, para ser generosa con vos, tenés que saber decir que no. Lo que pasa es que aprender a poner límites es muy complicado. Es difícil. Yo digo que los límites siempre se ponen en la oscuridad. Siempre pongo la analogía de que si uno va en un avión de día, no logra ver hasta dónde llega Buenos Aires. Pero si yo entro a Aeroparque de noche, tengo súper claro dónde está el límite. Entonces, uno siempre pone límites en la oscuridad. Nunca va a ser grato poner límites. Siempre va a ser incómodo. Pero hay que hacerlo. No hay una opción porque los límites no dependen del otro. No es que el otro me vaya a cuidar. Yo me tengo que cuidar. ¿Y qué pasa cuando todo tu entorno ya se acostumbró a que vos sos una persona que no pone límites y de repente escuché la charla de Pilar y digo, a partir de ahora me voy a respetar, voy a poner límites? Pero si a mí me llama gente, después de los talleres me llaman los maridos de la señora diciendo, ¿y qué le hiciste? Como si yo lavara cerebro. Me la dejaste rota. Pero claro, ¿qué te pasó? Sí, claro, es que trabajar amor propio es de valientes, no es para todo el mundo. El entorno puede ser tu enemigo. Por más que sea gente que te quiere, puede ser tu enemigo. Sí, porque la gente compra lo que uno vende. Y si yo he vendido todo el tiempo, decir que sí, la primera vez que digo que no, genera una incomodidad y hasta que le pasó. ¿Qué pasa cuando la generosidad está en que en realidad querés que el otro te acepte, querés gustarle al otro, querés que el otro te quiera? Entonces no te ponés límites porque en realidad lo que necesitas es... Aprobación. Eso. Ser amado. Llega un punto donde tú empiezas a sentir que el dar no te produce la devuelta que tú esperas. Esas personas siempre están con la sensación de que lo que entregan no es lo mismo que lo que reciben. A mí me pasó y no sirve para nada cuando haces eso. No sirve para nada. No sirve para nada. A mí me pasó eso. Yo también me pasó un tiempo eso. Viste que das, 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 pero un día decís, a ver si el otro me da... Un día, un día tenés ganas de chequear y te sentís horrible. Exacto. Un día no llamo yo. Y te sentís horrible. Y no llamo a nadie, loco. Es como, ¿en serio? Que yo soy la que sostengo. A mí me pasó. Y si uno suelta, el otro no agarra. Dios santo, gracias a Dios se fueron. A mí me pasó de... Hacía asados todo, comía. Y un día dije, che, hoy estoy para ir a lo de otro. Y es horrible, parece una bolidez. No, no lo es. En cualquier cosa que uno haga. Sentís un día y decir... Pero no, perdón, yo hoy no estoy de acuerdo con ustedes en eso. Bueno, menos mal, dejar de ser tu trabajo. Salvo que quieras poner al bot. ¿Para qué estás acá? ¿Quieres poner al bot? No, no, no. Dale vos. Yo no estoy de acuerdo porque... O sea, sí, entiendo. O sea, sí estoy de acuerdo con el tema de fondo. Con que el día que vos querés que cambie la dinámica y la dinámica no cambia, te trae mucha frustración y mucho dolor porque te das cuenta que eras vos el que sostenía todo eso. Eso estoy re de acuerdo. Pero bueno, podés de un día para el otro pretender que la dinámica cambie sola. Obvio. O sea, en todo caso, vos querés que se hagan asados en lo demás, tenés que tener esa conversación con la gente. Dice, ¿saben qué? Minchelo, voy a ser yo el que banca todo. Así es. ¿Por qué no hacemos? Porque si no, de la nada, es como, hoy no voy a llamar a nadie para el cumpleaños de suerte. ¿Qué pasa? Y no, hoy no te llamo a nadie porque la dinámica está instalada así hace años. Absolutamente de acuerdo contigo. Es verdad, pero generalmente sigue manteniendo eso. Ahora, sí, pero si uno expone el proceso de cambio en el que uno está, yo en eso estoy de acuerdo. Porque si uno expone el proceso de cambio en el que uno está y uno le dice a la gente, ¿sabes qué? Yo estoy en un proceso en el cual quiero preguntarme si quiero o no quiero hacer ciertas cosas. Entonces el otro tiene la libertad de si se quiere acomodar o no. Si no se quiere acomodar, bueno, está todo claro y no hay nada más que decir. Pero sí, el otro tiene el espacio para acomodarse o aprender de eso también, que también es otra opción, que tu crecimiento genere el crecimiento del que está al lado tuyo. Ebe, ¿tienes? Sí, con respecto a, hablábamos del amor propio hace un rato, el diálogo interno que es muy difícil. Estoy investigando ahora. Ah, sí, porque hace un rato dijiste, hablabas de tu característica troncal y decías que vos eras generosa o bondadosa, ¿cuál fue la palabra? Generosa. Generosa. Y cuando lo dijiste y lo escuché de tu boca, dije, wow, está hablando bien de ella en voz alta. Ah, ese es un temazo. Sí, que por lo general, cuando escuchás a alguien hablar bien de sí mismo decís, ¿quién sos? Y de hecho en el chat pusieron, ay, generoso. Y después pensé, dije, pará, si está hablando bien de ella. Bueno, por supuesto. Porque, ¿cómo hacemos para mejorar un diálogo interno en una sociedad que te castiga por hablar bien de vos mismo un poco? Bueno, ahí está la dimensión de la autoaceptación y yo podría apostar que la persona que comentó es mujer. Uh. Porque. Ya te digo. Sí, verifícalo. Pero, ¿por qué? Eso me gusta, ¿por qué? Porque a las mujeres nos educaron de una falsa humildad. Nos educaron a que si yo le digo a mi mamá. Roxana, Roxana. Porque nos educaron de una falsa humildad porque si yo a mi mamá le digo que le quedó rica la sopa, ella automáticamente me tiene que decir que la de dos semanas atrás estaba mucho mejor que esta. Que en realidad a esta le faltó sal. Si yo le digo a ella que linda tus uñas, ella, si está educada en una falsa humildad, me va a decir que tú encuentras, tú encuentras, fíjate que esta se me está a punto de caer. Te juro. Y el hombre. El hombre, no, no tienen problema. Yo le digo a un hombre calvo que se ve lindo y me dice, sí, guapísimo, soy súper sexy, los calvos son guapísimos. De verdad, es malísimo eso que decís. Nosotros estamos horrorosos. Entonces, ahora, no solo es que cuando me, lo femenino tiene problemas no solo para recibir elogios, tiene problemas para hacerse los elogios. Entonces, si yo digo soy generosa y soy una buena persona, es porque me saco la mierda trabajando para hacerlo. No es que espontáneamente. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que estoy haciendo un postítulo de inglés y nadie me lo cuestiona? Eso yo lo puedo decir como algo talentoso. No lo estoy haciendo, pero supongamos que a nivel intelectual yo estoy haciendo un máster. Y si yo digo soy buena persona, entonces soy engreída, vanidosa, creída. ¿Por qué? Ser buena persona es un trabajo horroroso. Y además debería ser, supongo, digo, desde el otro género que estoy acá, pero debería ser más validación entre mujeres justamente para ayudarse a salir esto o no. Pero por eso que entre nosotras nos cuesta un mundo porque los elogios no están presentes. No están mías. A ver. ¿Por cómo fueron educadas? Lógico. Si yo digo que soy generosa es porque tengo un proceso de autoconocimiento conmigo, que así como digo que soy generosa, también reconozco que casi me mató la generosidad en pandemia, digamos, y que no estuvo bien. Y que hoy día yo aprendo a seleccionar con quién soy generosa. Bien. Yo ya no soy generosa con todo el mundo porque hay gente que no se merece mi generosidad. Y eso lo aprendí desde el amor propio. Porque tenés que tener amor por tu generosidad. Porque si vos tenés amor, tenés para cualquiera. Y amor por mi ansiedad, y amor por mi desorden, o amor porque... No, pará, y también tenés que le soltar un poco eso que decía él de que todo el mundo te quiera. Porque esa persona a la que le retirás la generosidad sabés que va a mirar para atrás y va a decir esta Pilar es una hija de puta. Pero por supuesto. Exacto. ¿Y te lo bancás? Es que yo creo que cuando uno está en un proceso... Primero nadie se gradúa de amor propio nunca. Yo he visto gente que está a punto de partir y sigue trabajando autoconocimiento. Pero cuando uno está a cargo de uno, uno está a cargo de uno para lo bueno y también está a cargo de uno para lo malo. Porque con las redes sociales además todos opinan de todo. Y está todo el mundo bien. Sí, pero digo que los comentarios, los hate, vos tenés que estar muy enteras para decir... Y sí, claro. Me banco acá, estoy bueno, sí, dije esto, no me gusta. Lo que pasa es que aceptar una crítica de alguien que no le vas a pedir un consejo... Ah, es buena esa. Es buena. Acepto la crítica de alguien que le pediría un consejo. Pero la crítica entra por la puerta grande. Sí, entra por la puerta grande. El consejo tiene que presentar un montón de documentos, formularios, cosas, la crítica entra. Amigo, Pilar Sordo, es generosa porque va a estar por todos lados. Va a estar el 26 de junio el Teatro Astral, mañana a las 18, que es una nueva función, y a las 20 que está agotada. Son ocho ciudades las que voy a recorrer. Va a estar en La Plata el 27 de junio, 20.30, el Teatro Coliseo Podesta. Va a estar en Rosario el 28 de junio, Auditorio y Fundación Astengo. A las 18 hizo una nueva función porque a las 21 había pocas entradas o estará agotado. En Tucumán el 29 de junio, en el Teatro Mercedes Sosa, nada más y nada menos. En Espacio Quality, en Córdoba. Un lugar muy grande, el 30 de junio a las 20. En Paraná el 2 de julio, Teatro 3 de febrero. 18.30, nueva función porque a las 21 ha agotado. San Rafael a las 3, 3 de julio a las 21 en el Cine Teatro Belgrano. Y en Santa Fe 4 de julio, Teatro Primero de Mayo, una nueva función porque a las 21 está agotada. Va a ser 18.30. Buena gira. O sea, estás con ganas de trabajar, ¿eh? Ahí termina, sí. Vamos a hacer este recorrido con esta investigación que yo amo hacer y que genera. Yo digo en algún momento al principio de la charla, de verdad, los que se quieran quedar es porque a veces morir en la ignorancia es más sabio, digamos, pero cuando uno ya sabe se tiene que hacer cargo. Entonces, requiere hacerse cargo, requiere decir, sí, yo en realidad me cuesta poner límites, no sé quién soy, me cuesta aceptarme, no sé cuidarme, me cuesta decir que no, o lo estoy haciendo bien pero tengo dudas. ¿Y se puede cambiar todo eso? Sí, todo se puede cambiar, por supuesto. Ojalá fueran con adolescentes a la charla, Dios santo, si esto lo aprendieran a los 17, 18 años, tienen un camino aventajado maravilloso para después, que esto yo lo aprendí grande y no me arrepiento de haberlo aprendido grande, digamos, pero hubiera sido estupendo haber tenido este trabajo a los 17, 18. Espectacular. Pilar, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias por la conversación, gracias a Roxana, le mando un besito. De verdad que me ha costado un mundo trabajar la generosidad, no ha sido fácil, no es fácil trabajar por ser una persona noble todos los días, así que nada, eso. Un beso. Gracias. Gauti, un beso. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias.